hola muy buenos días mi gente bonita miren lo que voy a preparar hoy van a ser unas alitas de pollo en salsa verde y bueno lo que lo voy a agregar ahorita van a ser cebolla aquí ya tengo la cebolla rebanadito y tengo ajo también nada más lo estoy aplastando aquí pero yo sola no puedo así es que a ver como lo quito de quien me quiere que me quiere ayudar aquí viene y me ayudas miren no lo vamos a quitar así picadita nada más y van a ser tres dientitos de ajo que lo voy a poner para que huele a rico la comida y sabe muy rico con ajito también así es que yo aquí empiezo miren y le voy a poner tomate verde chile verde serrano y este cilantro esos tres lo voy a agregar y le voy a poner un poco de sal de grano tengo mi bolsa de sal y ahora sí voy a terminar de picar mi ajo porque con una sola mano no puedo miren en lo que está cociendo el pollo y el tomate verde y el chile verde entonces lo que voy a hacer voy a preparar de una vez mi arroz para avanzar el arroz ya lo tengo limpio y ahora lo lavé aquí está miren así lo voy a vaciar aquí en el sartén que caliente un poquito nada más para vaciar el arroz miren aquí en la licuadora lo que le agregué fue solo cebolla y ajo y este lo que voy a licuar aquí y solo con esta agua es una taza y media de agua con esa agua va a cocer el arroz es que ya lo voy a moler bueno miren el arrocito ya quedó listo acércate mira ya quedó listo el arroz yo no dejo que se me quede como más cafecito sino así para mí ya está bien ahora lo que voy a hacer agregar lo que licué lo que es cebolla y ajo así y con este mismo va a cocer con esta agüita va a tener que cocer y si no pues lo voy a terminar de cocer con el caldito de pollo el que ya está aquí mira aquí está el caldito de pollo el tomate verde también ya está cocida nada más voy a esperar que desocupe yo un quemador para ya empezar a hacer la freír la cebolla para el pollo para la salsa estoy buscando mi tapadera bueno ahora miren lo que voy a hacer agregarla el cilantro en la licuadora aquí está el tomate verde el chile verde y le voy a agregar dos dientitos de ajo aquí están los dos dientitos de ajo miren lo voy a agregar y así solamente lo voy a licuar miren ya tengo aquí la cebolla que voy a freír para la salsita y agregar el pollo aquí ya tengo la olla miren donde voy a freír la cebolla para la salsita ya le puse un poquito aceite la cebolla la voy a agregar ahora y no voy a mover esta es la cuchara del arroz no voy a agarrar esto de plástico porque esta olla no me gusta que se raye aunque ya está muy rayada pero yo trato de cuidarme un poquito también ya nada más que se fría un poquito la cebolla no va a quedar quemadita sino que quede como transparente ya en este momento pues ya agrego la salsita ok miren la cebollita ya quedó transparente así como ya está ya está bien ahora agrego la salsita y esto lo voy a agregar todavía un poco del caldo de pollo lo voy a agregar porque de sal ya va a estar bien de sal entonces nada más voy a agregar el caldo de pollo y ahora sí ya de que herva bien bien ya que cambia de color la salsita ahora sí ya agrego la carne y mi arrocito casi ya está listo miren ya está cociéndose ahí es que la comida de hoy ya va a estar miren aquí aquí estoy agregando un poco de caldo del pollo no lo voy a agregar todo porque voy a dejar un poquito para el arroz así ya está así es que ya yo ya estoy avanzando miren el arroz no se ha cocido ya se secó el agua pero no se ha cocido es que le voy a agregar un poquito de caldito de pollo con cuidado porque si no se me va la carne y esto hoy se me va la carne así es que ya ahora sí ya con esto va a terminar de cocer ok miren la salsa ya está lista ya ven ya cambió de colorcito como más verde más quemadito ahora lo que hago es agregar el pollo y esto con un solo arrocito ya va a estar listo no va a necesitar ver mucho porque la carne ya está cocidita y así ya pues ya va a quedar lo que es la comida ay no que está muy caliente voy a agarrar una cuchara ay que huele muy rico la la salsita hasta ya me dio hambre ya no tragarle mi saliva aquí miren como se ve muy rico es que esto ya va a estar listo miren ya quedó listo la comida ahora sí ya la voy a apagar y el arrocito también ya quedó listo miren está enterito enterito así es que la comida ya está lista miren les voy a mostrar mis príncipe mi príncipe y mi princesa que tengo aquí en la casa miren aquí está un muñequito durmiendo durmiendo y aquí está la otra muñequita durmiendo mamacita hermosa miren ella es muy fotogénica le encanta cuando ve el teléfono en la cámara hace unos poses que con la cara y aquí está la otra dormilón el pelón ahora sí mira ya vamos a comer ya quedó lista la comida así que ya voy a comer porque me voy a ir a trabajar miren le muestro así me quedó aquí está el arrocito con su salchita verde y el pollito miren que rico me quedó no no quedó quedó tan picosa y no no picó mucho no no picó mucho y está muy rico me voy a probar porque quedó muy rico no aquí está muy caliente y como siempre yo mi tostadita yo si no me gusta la tortilla y que no puede faltar el quesito muy rico bueno ahora sí me despido nos vemos en un próximo video Dios me los bendiga les quiero mucho y un fuerte abrazo a cada una de ustedes adiós se me cuidan